¿Te has preguntado por qué los neumáticos son de color negro? Esto no siempre fue así. Los primeros de la historia difieren mucho de los actuales en diseño, estructura y composición. Eran blancos porque su principal componente era el caucho. En su forma natural, el caucho es una sustancia viscosa de color lechoso que se obtiene al zajar los árboles amazónicos, Evea brasiliensis. Esta especie debe superar los 25 años de edad para ser considerada productiva. Con el tiempo, los fabricantes de automóviles aprendieron que el blanco no era idóneo para un objeto que se desplaza continuamente por tierra. En 1885, la compañía BF Woodridge añadió negro de carbón para teñir la goma y disimular la suciedad. Es un polvo fino que resulta de la combustión incompleta de derivados del petróleo. Para 1910, la empresa agregó el componente a los elementos de producción y en poco tiempo el resto de fábricas reemplazaron el caucho natural por otro elaborado con materiales sintéticos derivados del petróleo. El negro de carbón no solo cambió su imagen, sino que aumentó su durabilidad 5 veces más. Eso porque el negro absorbe los rayos ultravioletas que generan el agrietado y endurecimiento de las llantas. También ayuda a disipar el calor de las zonas de la huella y el cinturón para reducir el daño térmico e incrementar la vida del hule. En la actualidad contienen entre un 25% y 30% de negro de carbón. Los componentes actuales lo vuelven más resistente y aportan un mejor agarre a la superficie terrestre. Existen 200 partes distintas en el proceso de producción, entre ellos 30 tipos diferentes de caucho sintético. Las propiedades de los polímeros y agentes químicos usados en una rueda tienen un impacto significativo en el rendimiento de un automotor. En el proceso de fabricación los ingredientes son mezclados para crear un compuesto de goma negro. Este es enfriado y cortado en tiras. El siguiente paso es construirlo de adentro hacia afuera. Cuando ese proceso termina la llanta es vulcanizada en una máquina curadora. La tecnología implementada para su elaboración permite innovar en la utilización de diversos colores y a la vez mantener el rendimiento y vida útil del mismo. La decisión depende de las casas comerciales y en ocasiones tiene que ver con el gusto personal del cliente. Pero la mayoría siguen siendo de color negro y seguramente continuarán así por muchos años más. Para ti, es necesario modificar el color de los neumáticos o preferiría...